ostia omaha beach de nazis tío jas casi pillo yo tú con que pongas hoppish y ya está estás hablando y no estás currando y si ya estás allá nada lo que lo que no sé es que ponerme en la cabeza tío me pongo en plan me pongo vestido de la nieve o what the fuck no no uno con hojas así en tío no así así cantos que la foto es alguna manera de nieve que no hagáis tapón no hagáis tapón no hagáis tapón a ver silencio dónde está la gente donde dispara yo no lo veo así la miura la miura no los veo tío alumno 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 siempre hay gente ostia dmg no es tan divertido si te pegan en la cara es que no sé dónde están tío no los veo what vale vale sí los veo los veo así a esto le da la gana ahora no hay un tanque que se acaba de volar como a 5mg no hay un tanqueo sin ninguna manera se puede pasar a limar a si por favor no hay un tanqueo agosto de tomar el punto delante 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 el 20 no hay un tanqueo si no no hay una granada si están mal no hay un tanqueo no hay un tanqueo estaremos justo detrás del músculo este Ya, nos esperamos a que te asomen ellos Nosotros no tenemos que asomar Yo estoy aquí dando relleno Yo si cojo mejor posición, tío Hacia el punto, más que para aquí, para el lado ¿Qué hacéis en la playa, cabrón, eh? ¡Hola! ¿Qué haces hasta aquí, tío? Yo no sé ese tío que hace ya costado Yo no veo Pipo, el tío Ah, sí ¿Puedes marcarlo? Ah, vale, vale En principio, por dentro de este montículo Porque por la derecha la lanza Está atacando fundamentalmente el punto, eh Míralos por qué tú me envíes en el mar Si yo no veo ni Peter Que estoy yo aquí en primera línea, tú Vale, vale Veo el montículo famoso Pero si ahí no hay ni Peter, tú Pues las balas vienen de ahí No sean los de nuestro equipo Que nos disparan por atrás Para que animan a todos los de mi equipo Están ahí, ¿no? Me acaba de reventar, lechuga ¿Me puedes curar, Franwell? Y es que por más que miro los montículos No hay peña Te están reviviendo, tío Es que no me sale tu tag Que es insentido Yo voy a bajar, tío Porque o a mí me da la impresión De que arriba no veo un capullo O es que no hay nadie Hostia, hostia, hostia Que me disparan Que me muero Tío, pero ¿habéis visto el mapa? Es que es indecente No hagáis eso, tío Los que están allá de izquierda Se están bajando Ya, ya, tío Pero bueno, venga Yo me pongo En el humo Están avanzando por el humo Relacionar Marca ahí No le estás con Oh, no Mierda Le he pegado uno No veo a nadie, tío No sé si es que esto ya no ¿Dónde está la peña? Eh, hay más humo allí, eh Eh, eh Airhead, Airhead, Airhead ¿Aquí ha caído algo, tú? ¿Esto qué es? La verdad es que son suministros No, no, no O son suministros O es un Airhead Ah, no, no Son suministros Visa, Visa Que hay un Airhead Sayonara, Visa Sayonara Que hay un puto Airhead, tío Airhead, Airhead, Airhead Airhead, Airhead Venid, venid, venid Ya lo va a tirar Cuidado El Airhead, el Airhead está por aquí Acabo de caer, eh Vamos, vamos Está donde la Donde la Mira, mira Oh, tío Me han pillado Estoy campeando el Airhead Pero No sé nada más Tengo que hacerlo aquí En cualquier momento El Airhead Se te ha metido uno por aquí, eh Acabo de hacer otra persona con el Airhead Me han matado En el ping Bueno, el Airhead lo tengo Miralo Yo Yo lo que Madre mía, billar No te puedo ni imaginar Lo que me acabo de cargar, eh No, no, no Estoy tirando porque no sé si queda gente viva en el suelo Se ha ido el Airhead Cuidado por arriba de la monta Sí, sí, voy a mirar No sé Es que la otra vez lo ha hecho bien Porque ha tirado los supply a la vez que el Que el Airhead Así te confunde, ¿sabes? Lo tengo Es que no sé, tío Si estoy dando bien o qué, tío Es que no tengo prismático, ¿sabes? ¿Eso que hay ahí? ¿Son ellos? La marca Donde la marca de comandante Entonces, humo Toda esta zona La AMG es una mierda, tío Yo creo que el humo ya está libre, eh Están disparando Me están disparando Mirad tú Que bombardeo Lo han tirado Es que, tío Ya, no sé Yo no paro de dispararle a MIGO No tengo ni idea Donde está el enemigo Ya está el punto, alza No se ha peinado, eh Me ha pegado al lado Ya te digo que se nos ha peinado Me disparan, tío Oh, ¿desde dónde me disparan? Vale, intento colocarme Para tener más visión Pero es que no sé Donde está el punto belga El punto belga Uy, qué cascazo Se ha llevado uno Ahí hay uno No sé Bah, tío Es que Es que me han dado huevos Tío, es que Van en dirección contraria Y son amigos Es que coño es coño Es que me han dado huevos Ahí hay uno Vale, mira tú La que me está dando el tanque Como caiga el tanque En pegar un pepazo Tenéis ha hecho un trozo Para cada uno, eh Una mierda con este humodario Yo es que Hace tiempo que no veo Y cuando veo a alguien Es el score O sea, no un compañero Sino score En concreto score De una vez Este hombre Pelao, eh Estoy llenando De ahí De bala Estoy llenando Eso de bala Esto no lo recuperan Esto no lo recuperan Ni pa' Dios, tío Están poniendo un cañón En el Es que porque hay gente Que me sale con tag Y gente que no, tío Lo ha tirado como el culo No lo ha dado nadie Solo se ha cargado a uno de mis cuadras A la basura Vale, reforzad el ataque Que ahora se van a tirar Tío Pero yo no está allá Estoy preparado ya La madre que le paría al comandante enemigo No, pero es que No, pero el bombardeo Era suyo, ¿no? Era enemigo Claro, pero que no lo ha tirado Ni en el punto Ni en el... A ver Algún médico que me cure este hombre Hay aquí munición, tú Tío, que hay un OPI aquí Se lo han cargado, se lo han cargado Se lo han cargado, se lo han cargado El OPI El Gunter Goldman este Lleva 10 minutos ahí esperando Esperando que alguien lo reviva Oye, mucho humo aquí Sí, tío Vale, hay un tanque ese Habría que eliminarlo O sea, es que No veo nada, tío ¿Qué haces, Sayonara? No veo nada de infantería Nada, tío Nada, nada de infantería Cuidado, Sayonara Que te vuelan la cabeza Te lo he dicho Me la van a volar a mí El tanque enemigo avanza Sobre mi pin Tiene infantería enemiga Le pasa El antitanque le puede dar un cañonazo A el tanque enemiga ¿Dónde está el tanque? Gunter, coño Que te mueras, tío Hola, Kenji Kenji Si no me haces caso Me suicido, Kenji Por favor Ah, me he quedado bajo la tierra, tío Ah, vale, ya está Ya está Está aquí El médico ya aprovecho Joder, macho Tú prepara otra morfina La venta, la venta Ya no Dios, Dios, Dios La MG Dios, la MG Dios, la MG Dios A mí me haces parada La que tarda Es que Ya ves lo que pasa Que he tardado Dos segundos Para la zona Porque cuando el último ha perdido He dicho O sea El persona que se ha ganado Se ha caído Yo querría dejarlos pasar, macho Que así Es más divertido No le da tiempo Hala Ya, ya, ya lo sé Aunque quisiéramos Ya no le da tiempo No, te recuerdo Que falta un minuto y cincuenta I'm OK acaba de intentar matar un tanque hola porque están estallando tantas cosas venga un minuto chavales esto ya lo dejo grabando ahora cuando mire las muertes seguramente me habré cargado a cinco tíos pero me puedes dejar de disparar con el tanque pedazo de tonto que te jodo el cristal de la visera pero que es todo eso que explota que no me dispares más tanque que me tienen muy cansado bueno pues hemos cambiado la historia pero tiene lleva a popper muy buena toda mi partida ha sido perdon 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 y asi pero bueno hay que reviente ya el tanque ese por dios que pesadilla de tío ahora me va a la vejez me va y a 0.9 bueno le voy a dar le voy a dar la medallica a billar que tiene muy pocas tío es muy poco nivel 11.8 que triste víctima rico 3 bestia negra velerofonte pues escucha rico rico no se no se cuantas veces lo ha matado pone que 3 pero a score yo también creo que lo he cargado me lo ha cargado 3 veces pero no me va a poner en víctima uno de mi equipo ¿no? bestia negra si soy tu bestia negra si me ha matado a ver no 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 ark